Integral de 1 partido seno de x diferencial de x Pues hay que usar la identidad trigonométrica que dice que el seno de x es igual a 2 por tangente de x partido 2 por 2 por seno de x partido 2 por coseno de x partido 2 Dice multiplicando y dividiendo la expresión por coseno de x partido 2 Queda seno de x igual a 2 por tangente de x partido 2 por coseno cuadrado de x partido 2 Y ahora hace un cambio de variable que es u igual a 2 tangente de x partido 2 Y queda que diferencial de u es diferencial de x partido coseno cuadrado de x partido 2 Así que yo puedo escribir que esto es la integral de Sería Si la escribo así Integral de 2 tangente de x partido 2 por coseno cuadrado de x partido 2 diferencial de x Es igual a integral de u por coseno cuadrado de x partido 2 por diferencial de u No lo veo No lo veo Diferencial de x Es diferencial de u ¿Cómo? Pero es que el de u abajo no me interesa U es2 tangente de x partido 2 por coseno aid U es2 tangente de x partido 2 diferencial de u Y me queda No veo de dónde sale el... Ah, vale. No, pero entonces no tengo la U. Tengo la U aquí. Me tiene que dar 1 partido U. U es 2 tangentes de X partido 2. La derivada de U es la derivada de X partido coseno de X cuadrado. Partido 2, la derivada es 1 medio, con el 2 queda 1. ¿Vale? Ahora, sería 2 por tangente de X partido 2 por coseno cuadrado de X partido 2 diferencial de X. Y diferencial de aquí es... ¿Vale? 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 Gracias. 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 2 por tan entre x partido de 2 por coseno cuadrado de x partido de 2 diferencial de x. Si pongo diferencial de x aquí me queda coseno cuarta de x partido de 2. No me queda abajo como me gustaría. Ahí la madre que me parió. No. 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 No.